La composición es del autor Melvin Rafael, como la gente está migrando de este país Amiga Gaviota, enséñame a volar, que quiero volando, irme a otro mundo, pueda ser que esté allí Lo que tanto quiero, lo que tanto adoro, lo que tanto busco Amiga Gaviota, enséñame a volar, y emprenderé mi viaje, sin rumbo fijo ni final, hasta mis sueños realizar Aprender en este tren, en este tren, en este tren, en este tren, en este tren Amiga Gaviota, enséñame a volar, y emprenderé mi viaje, sin rumbo fijo ni final, hasta mis sueños realizar Déjame tu ayuda, amiga Gaviota, agárrame de mano, y enséñame a volar Quiero que conviertas, mis brazos en alas, para alzar el vuelo, una madrugada Déjame tu ayuda, amiga Gaviota, agárrame de mano, y enséñame a volar Pueda ser que esté, en otro sendero, lo que tanto busco aquí, lo que tanto quiero Boom, headshot, boom, headshot, boom, headshot